Último Consejo de Gobierno del año 2016 en la Universitat Politècnica de València. El orden del día de la sesión incluía varios asuntos, entre ellos la presentación del informe del programa de encuestas a titulados. Este programa, que gestiona la Dirección Delegada de Emprendimiento y Empleo a través del Servicio Integrado de Empleo, tiene como objetivo analizar la opinión de los titulados sobre diversos aspectos, tanto de la formación recibida como del proceso de inserción laboral, ya que toda la información recopilada sirve de herramienta para la mejora y adecuación del contenido de los planes de estudio a las demandas del entorno socioeconómico. Han aumentado en cuatro puntos por encima de lo que eran los datos de empleo del año pasado y hay un repunt, como era de esperar, en todo el tema que tiene que ver en TIC y en todos los temas de industrial. La construcción, más o menos, sigue un poco baixa, pero todavía comienza a ver unos brotes, en ese sentido. Además, durante la sesión del Consejo de Gobierno, se ha aprobado la propuesta de elaboración de la memoria de verificación del grado en Ciencia de Datos y Tecnología del Conocimiento, a impartir por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática el curso 2018-2019. Este título se convertiría en uno de los primeros de esta área que se oferta en España. Lo que supone fundamentalmente este grado es atender a una demanda que los empleadores están requiriendo y que en estos momentos, porque nos lo han dicho, porque como siempre, para llegar a este punto, hemos solicitado al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas que nos haga una perspectiva sobre este grado y uno de los elementos de esa perspectiva ha sido una entrevista con 12 empleadores, con 12 personas expertas en este tema y que lo que nos han dicho es el perfil que estamos diseñando para este grado es imprescindible en estos momentos. Por otra parte, también ha sido suscrita la propuesta de modificación parcial de la normativa para la admisión de estudiantes con estudios universitarios oficiales españoles parciales o con estudios universitarios extranjeros, aplicable a estudiantes que acrediten la condición de víctima de violencia de género. Las cinco universidades públicas valencianas firmamos un convenio a través del cual habría libre admisión, por así decirlo, de todas aquellas personas que pudieran acreditar ser víctimas de violencia de género para que pudieran entrar en cualquiera de las cinco universidades públicas sin tener que pasar por mayores filtros. Asimismo, se ha ratificado la modificación parcial del acuerdo para la conciliación de la vida familiar y laboral del personal docente e investigador y del personal de administración y servicios. Las medidas presentadas afectan de una parte a la reducción de la jornada por violencia de género y por otra al permiso de paternidad previsto. Realmente lo que hemos hecho es una adaptación de nuestro acuerdo de conciliación de vida familiar y laboral en la universidad derivado de que la Mesa General de Negociación de la Función Pública Valenciana ha hecho dos adaptaciones fundamentalmente de su propio acuerdo por el que nosotros nos guiamos. Entonces, la primera parte es sobre, precisamente, los permisos de paternidad que cambian a seis semanas, efectivamente, y hay una segunda parte que es para víctimas de violencia de género, donde no hay reducción de retribuciones cuando tiene que haber una reducción de jornada por temas de violencia de género. El orden del día de la sesión que ha celebrado el Consejo de Gobierno de la UPV incluía otros puntos, como la modificación parcial del reglamento para las estructuras de investigación, desarrollo e innovación, la participación en la Fundación Open Power, o la convocatoria y el calendario de las elecciones de representantes de directores en el Consejo de Gobierno, todos ellos aprobados.